Entonces nos vamos. Bueno, dice Doña Betty, hola Anabel, felicitarla por el programa, gracias por enseñarnos tantas cosas tan hermosas. Doña Betty Rueda, pero no Betty Rueda la que llamó, sino otra Betty que tenemos también en el canal. Bueno, dice, buenos días señora Anabel, quiero el producto del cabello, se me cae muchísimo. ¿Dónde lo consigo? Es la primera vez que veo su programa, me pareció súper lindo, por favor me regalas el nombre. El producto del cabello lo consigue solo en Anabel Country porque es un preparado que yo hago y pues tengo que dejarlo macerar por años y ya ahorita salió un garrafón gigante, o sea que me va a salir bastante producto. Claro que eso se agota muy rápido porque es efectivo, o sea, yo que soy el conejillo de indias, soy la que les puedo decir mejor dicho. Bueno, hermoso ese papá Noel, señora Anabel, para preguntarle si puedo pasar el sábado por la pulsera. Claro que sí, allí la puede pasar, con mucho gusto a recogerla. Dice, buenos días, felicitarla por sus manualidades desde Girón, Julia, su pelano, su pelano, creo ese es el apellido. Un saludo a doña Julia, gracias. Dice por acá, bueno, espero que es que están llegando. La felicito, yo veo todos los días, soy Claudia y quería preguntarle si tiene domicilios para el tratamiento del pelo. Bueno, sí señora, claro, claro que hay que mirar hacia dónde lo mandan porque pues el domicilio pues lo cancelaría sin merced. Bueno, nos seguimos aquí. Dice, hola, tan bonito su programa. Hola, buenos días, Anabel, te felicito por ese programa. Más, dice, tan bonito fue el televidente tuya, por favor regálenos los nombres. Bueno, qué pena aquí. Love, Anabel. Dice acá, mire cómo se parece a una modelo. Habla Daisy. Muestra ver, Daisy, nos ha mandado una captura de pantalla. Hermosa. Gracias, Daisy. Bueno, con mucho gusto la vamos a premiar. Recuerde comunicarse y decirme que fue la primera persona que mandó captura de pantalla. Ya le respondo aquí, me está mandando mensajes de texto. Buenos días, señora Anabel, usted dijo el remedio para la rodilla con el yogur limón, es el otro ingrediente. No alcancé a, listo, ya se lo digo, no alcanzó a copiarlo. Bueno, por acá, muy buenos días, tenemos llamada en espera también, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí. Hola, un saludo, ¿cómo está? Cuéntanos. Gracias, muy amable. Oye, mi amor, yo quisiera hacerle una preguntita. Claro, con mucho gusto. Un remedio, una mata buena para un fogaje que me sale en el cuerpo, como calor, como una biere que tengo por dentro. Los calores que llaman. No, claro, es un fogaje que hay donde me dio en el papá y no, nada, no hago aquí. Bueno, ya se lo voy a dar aquí, está viendo el programa, ¿no es cierto? Sí, yo la estoy viendo. Bueno, entonces... Y también es para un temprano esencial que tengo. Bueno, listo, mira, vamos, yo le voy a dar aquí un remedio para el calor en el cuerpo, pero entonces llámeme más tardecito en la casa y le doy una lista para lo que usted me está comentando. ¿Listo? ¿Y a qué número la puedo llamar allá? A este mismo, a este mismo, que lo tengo también allá en casa. ¿Listo? A qué hora más o menos. Después de las 12 que llego a casa. ¿Listo? ¿Después de las 12? Sí, señor. Mi amor, feliz día, oye. Bueno. Entonces, ahí está. Muchas gracias, ahí estoy pendiente de su llamadita. ¿Listo? Mi amor, bueno, es un maravilloso. Amén. Bueno, un abrazo muy fuerte para nuestra gente de Barranca que reporta sintonía. Ellos no se pueden comunicar a veces al canal, intentan y es muy difícil. Pero ahí vamos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno. Hola, Anabel. Felicitala por el programa. Gracias por enseñar. Muy pendiente, Carlos Alberto. Bueno, yo voy a intentar leer los que más pueda, pero ustedes saben que yo aquí corro como una loquita. Una foto. Gracias, doña Diana. Muy amable por la captura de pantalla. Recuerden, las dos primeras siempre tienen premio. Buenos días, señora Anabel. Quisiera saber cómo bajar. Bueno, la barriguita y todo eso ya lo damos. Todas estas preguntas las voy a tener en cuenta para los miércoles, que son miércoles de salud. Y voy a estar repitiendo, pues ya he dado varias recetas, pero yo les repito. Lindo su programa. Judit desde Bosconia, Ruitoque. Y un saludo, doña Judit. Mire, ella ha hecho captura de pantalla. Como siempre, todas están allí, como siempre. Y bueno, voy aquí otra vez. Pues tenemos tiempito porque nos rindió hoy. Mari Prada, feliz días. Felicitarla por su programa. ¿Qué tela está usando? Suaventina. Sí, señora. Usted sí sabía el nombre. Suaventina se llama esa tela. Gracias por ayudarnos con el nombre. Está muy bonito su programa. Sintonía desde Girón. Está muy bonito. Gracias. Y, bueno, muy buenos días. Buenos días, señora Anabel. Sí. ¿Con quién hablamos? Con María del Norte. Un abracito, primero que todo, para toda nuestra gente de allí. Cuéntanos, Linda, ¿qué pregunta tienes? No, señora Anabel. Lo que yo le fallé a usted con una cosita que yo le he prometido. Bueno, no la entendí mucho. Creo que es una señora que había quedado de ir a la casa y que algo que me había prometido. Algo así la entendí. Pero usted no estaba. Y que yo me bañé un gatito. Ah, pasa por el taller, preciosa. No, trato de, señora Anabel, que en mil pesitos puedo hacer unas compitas el día que vaya. Claro, claro, preciosa. Recuerde, mire, pues es el 27 y 28 la exposición más grande, pero ya este sábado ya tengo un montón de cosas listas porque resulta que estamos con Stanley, Andresito, Iván, todos allí chechereando y sacando porque hay muchísimas cosas. Entonces, desde este sábado ya pueden asistir, ¿listo? Pero la exposición más grande es el 27 y 28 a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, jornada continua. ¿Listo? Y también, recuerden, ya pueden llevar la cartulina porque ya tengo estos moldes disponibles. Ya pueden irlos marcando este fin de semana. ¿Listo? Bueno, un abracito muy fuerte. Solo dos minutos nos quedan. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a moverme aquí. Mira, bueno, aquí ya tengo lo que yo corté. Yo leo los WhatsApp, no se preocupen. Mañana, si no los alcanzo hoy, los leo. Bueno, mira, aquí vamos a colocar, este es el lado peludo, este es el lado peludo. Aquí vamos a colocar nuestra boquita. Mira, aquí vamos a colocarle nuestros ojitos. Mírenlos. Y aquí, bueno, yo había cortado por ahí una boquita chiquitica, se me ha perdido. Ah, no, mire, la naricita, perdón. Y aquí vamos a colocar nuestra naricita. Mire, ahí ya tenemos listo el emoticón. Aquí le vamos a hacer unas pepitas negras. Vamos a ver si alcanzo por aquí. Tengo un pedacito de tela. ¿Cómo vamos a pegar esto? Ya les voy a explicar. Vamos a cortar de esto. Vamos a colocarle la pepita negra aquí. Pues lógico que la van a hacer bien redondita. Mírenla. Para no hacerla así sencillita. Bueno, ahí. Entonces, aquí le vamos a hacer una boquita blanca, pero antes vamos a pegar. Bueno, vamos a intentar sacarla aquí rapidito. Porque el tiempo vuela, por Dios. Bueno, no olviden nuestra exposición 27 y 28 allí en Annabelle Country. Carrera 31, 17, 14. Vea, aquí ya va nuestra boquita. O sea, eso es muy fácil. Hacer esto es la cosa más sencilla del mundo. Aquí vamos. Yo la voy a terminar en casita y se los voy a traer el día lunes ya terminadito. Oye, es viernes, ¿no? Ya está pasando el tiempo. ¿Cómo lo vamos a pegar? Vamos a pegar una parte nada más. Recuerda nuestro pegante de gemas. Esto no se despega por nada del mundo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarlo. Vamos a hacer goticas, goticas, goticas al contorno. Y lo vamos a ir pegando. ¿Listo? Aquí. Pasamos. Bueno, este cojín ya está regalado. Ya me lo pidieron acá en el canal para una de las chicas que está allí en el máster. Bueno, aquí. Vamos a colocarle nuestro ojito acá. Y aquí vamos a colocarle la pepita. Lógico que la pepita la hacemos más redondita, sino que aquí se nos acabó el tiempo por tratar de contestar. Bueno. Y ahí, así lo vamos a pegar todo. Después le ponemos aquí un cachete rojo. Aquí otro cachete rojo. En el próximo programa lo voy a traer terminado. ¿Listo? Si ustedes no quieren la boca tan grande, simplemente le dan un arco. Voy a hacérselo de una vez para que ustedes puedan ver. Ya cada cual decide cómo hace la boquita. Aquí vamos haciéndolo así. Miren. Y la podemos hacer más pequeña. ¿Sí ven? Mírenla. Más pequeña. Ya. Cada cual decide lo que quiere hacer con su emoticón. ¿Vale? Mira, yo acá traje estos tres, cuatro. Vamos a desenrollarlos. Esto es una tirita que hice. Mírenla. Estos son los emoticones que ustedes pueden armar. Ya cada cual decide cuáles va a ser, ¿no? Estos los hice pues pintaditos con la pintura en tela. Porque eran más pequeños, ¿no? Y estos ya son más grandes. Bueno, ¿nos queda tiempo para leer unos mensajes o no? Se nos sacó el tiempo, dijo. Bueno, vamos a ver si intentamos leerlos. De todas formas, espero que les haya gustado nuestro programa el día de hoy. Y intentamos leer nuestros mensajes. Señor Anabel, para felicitarla por el programa, excelente. Dios la bendiga. No nos dijo el nombre, por favor, recuérdenos los nombres. Hermoso lo que estás haciendo. Mil gracias. Te veo de nueve a diez de la mañana a la repetición. Tampoco nos regaló el nombre. Buenos días, Anabel. Quisiera ver de nuevo el peluche que está haciendo. Gracias. Soy Mayra. ¿Cuál peluche este? Ya lo mostré. Y se nos acabó el programa. Yo prometo leerlos todos en el próximo programa. Bueno, un abracito muy fuerte. Buena energía aquí de parte de Anabel. Espero les haya gustado mi programa y nos vemos muy pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Mua! muy buenos días queridas amigas y amigos quiero hacerle una invitación muy especial al mundo mágico de Annabelle en la carrera 31 al número 1714 donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues el año pasado y como yo cambio mi colección todos los años entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50, 30 por ciento para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa no es que el muñeco sea feo sino que como yo cambio de colección entonces por eso los estoy sacando bueno por acá tengo este que lo voy a dejar caer acá y mire hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos colores y sabores a donde le va a mostrar las manchas acá en Annabelle Conte todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos veanlos por ejemplo estos muñecos son hechos por mí estos muñecos es un portatoalla este tiene un costo de 3 mil pesos porque porque es que los estamos dejando con el 70 por ciento estos pequeños y 50 por ciento los grandes bueno vamos a tener un precio de locura hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas en muñecas que ya tienen ropa miren esto es una muñeca que estoy armando ya viste las pestañas que son pintadas y aquí va a ir la chupeta mirenla y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los enfaticos ya tengo varias muñecas terminadas las cuales están muy económicas como ya vengo con una nueva colección de muñecas las que tengo también ya las estoy rematando para hacer un cambio de colección completo iniciamos el tal de año con todo nuevo recuerden también que ya tenemos nuestros cursos pero en especial la acuérdense que las 19 personas las primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener unos 30 hombres a donde van a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan y recuerden que esos dos días 27 y 28 que el 27 sábado y 28 domingo vamos a estar regalando moldes navideños recuerden traer su lapicero su lápiz y su cartulina a su casa le vende la cartulina para que copien sus moldes y todos para que lo lleven y vaya adelantando lo de navidad bueno como ustedes pueden ver en el taller encontramos cualquier cantidad de cosas todas aquellas van a tener descuento ya le vamos a ir formando poco a poco igual que vamos a tener descuentos en los crudos portal retrato por ejemplo imagínate este portal retrato 5 mil pesos empecemos por esa parte así que primero que llegue es quien se lo lleve y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50% porque necesito todos estos espacios por ejemplo esta mini que anteriormente tenía un costo de cierto peca mil pesos andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos imagínese y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más allá tenemos todos los descuentos en los crudos también esa área de crudos y tenemos por el otro lado remisas todo lo que tiene que ver con portal llaves portar retratos cuadros copas portadas toallas higiénicas nombres papeleras cuadros de muñecos muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos por acá bueno no por allá hay un montón de hecho ese rincón que está lleno mira por ejemplo allá ese montón de cuadros que ya cambio de con la colección de cuadros sin aguja por favor a 3 si quieres nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros entonces todos esos cuadros tienen el 50% las personas son las que van a aprovechar 27 y 28 de mayo recuerden que todas las personas que vengan van a escribirse en la rifa de el día la madre que es la video firmadora el 30 hacemos martes 30 hacemos la rifa y van a quedar inscritas para la rifa de navidad nuestro televisor que nos lo donó chocolatico ya está la vamos a pasar no hay muchísimo muchísimo más le vamos a comentar quién es chocolatico y los que vengan aquí van a saber quién es chocolatico bueno entonces queridas amigas una invitación muy especial en la carrera 31 número 17 14 barrio san alonso y nuestro whatsapp 3 10 86 98 323 no olviden darle like o me gusta nuestra página youtube seguirnos porque entre más seguidores más espacio tengo para hacer 2 3 4 y 5 vídeos diarios por ahora estoy por un vídeo diario de acuerdo a los like que tengas vamos bien un abracito nos vemos acá tendrías por anabel